... ... ... ... Presidente, señoras y señores, que estén atentos, porque después de entraros a los ejemplares detrás de Werthá, dejaremos de anunciar para que el caballo no se estrese ni se presione ¿Dónde están los dios sabrosos? Ok pues Ahí está el ejemplar señoras y señores Representando Para mañana patrona El cartucho Ahí está el cartucho señoras y señores Y por aquí viene Un morito Representando Actuada Refusión Para que el caballo No se expresen Y se expresen Con esta en los dios sabrosos A que fue Y se pasen A que fue Ahí está el ejemplar Señores y señores Representando La realidad patrona El concurso Ahí está el cartucho señoras y señores Y por aquí viene Un morito Representando Actuada Ok loki señores y señores Ya lo vamos a anunciar Porque el autor Está muy cerca En la bocina Que venga a hablar ¿Por qué está en manos? No se expresen No se expresen En la bocina Sánchez No se expresen No se expresen No se expresen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!